Siempre hay la posibilidad de llegar a acuerdos, entonces me busca a Ricardo y le digo, sí, vamos a ver cómo se resuelve. Y le pido al director del SAT y al procurador fiscal que hagan una revisión minuciosa. De nuevo, para ver hasta cuánto se le podía quitar, de cuánto podía hacer la quita legal, porque no se puede. Hacer una quita ilegal, imagínense la responsabilidad. De todas maneras la quita era importante, creo que de ocho mil millones tenía que pagar catorce, algo así. Ese era el acuerdo, no el acuerdo a lo que nosotros llegamos, es decir, bueno, hasta aquí se puede legalmente, con tal de llegar a un acuerdo. De todas maneras, yo tenía aquí que venir con ustedes a decirles, a ustedes, que son los que le transmiten la información al pueblo y al pueblo de manera directa, de todo lo que estaba en juicio, se consideró de que estos recargos y esto y esto se podía quitar para que se pagara esta cantidad. Yo dije, lo asumo, lo asumo, porque tengo mi conciencia tranquila. Claro que ya sabía lo que iban a decir mis adversarios, los mismos amigos o compañeros de clase, me refiero de, no de la escuela, sino de clase social, de Ricardo. Es decir, ¿cómo llegaron a ese acuerdo? ¿Por qué se le redujo tanto? No, tomé la decisión de decir, propónganle, y lo asumo. Y no quiso. Entonces, ¿quién va a resolver ahora? Pues el Poder Judicial.